...adicionales que están en el alcance a lo que he venido haciendo. Primero, asumiendo compromisos con todo México, donde están aquí, claro, los beneficios y el impacto que tendrán en la economía familiar, pero también en los compromisos que dan respuesta a necesidades particulares y específicas de cada entidad del país. Y aquí hoy voy a suscribir cuatro importantes compromisos en la visita que hago hoy a esta gran ciudad de Tijuana, parte de Baja California, y a quienes agradezco a toda la gente hoy aquí reunida, me acompaño. Tijuana es una ciudad que ha crecido y que hoy merece una mejor movilidad para sus habitantes. Una movilidad segura, una movilidad rápida. Por eso me comprometo a la construcción del transporte articulado BRT para la ciudad de Tijuana. El transporte articulado que garantice mayor transporte seguro, ágil y rápido a todas las familias, particularmente de Tijuana. Voy a apoyar a los gobiernos locales, municipales y al gobierno estatal, que más allá del origen partidario que tengan, lo que está muy claro, que al aspirar yo a la presidencia de la República, es porque estoy resuelto y decidido a ser un gobierno para todos los mexicanos, y a establecer una relación de respeto, pero sobre todo positiva y constructiva, con todos los órdenes de gobierno, estatal y municipal, para que sumando más recursos y una voluntad en favor de aquellos proyectos que compartamos, podamos generar mayores beneficios al pueblo de México. Por eso, en alcance a este principio que habrá de normar mi conducta política, voy a mejorar la infraestructura vial de la zona metropolitana de Tijuana, Rosarito y Tecate, mediante la pavimentación de más de 100 kilómetros lineales de vialidades. Me comprometo también, porque me lo han pedido, a construir y equipar un hospital general en la zona de la ciudad de México, Ale. Y voy a impulsar la construcción de más preparatorias, especialmente aquí en Tijuana 3, y las más que se necesiten en el Estado, para lograr lo que he comprometido también. Voy a garantizar que la educación preparatoria para los jóvenes llegue a todos, para que no se quede sin el derecho a poder estudiar la preparatoria. Hoy, uno de cada tres mexicanos se queda sin poder estudiar la preparatoria. Por eso, en mi gobierno, habrá preparatoria para todos los jóvenes de México. Amigas y amigos, estos son los compromisos. En Senada, díganme ustedes qué hacemos en Ensenada.